Ahora, este contexto es distinto, ¿no? Porque lo afrontas con un equipo que en principio no parte como candidato y por el contrario, parte como este concepto, no es un concepto de hazaña, ya, pero sí con más dificultades que los demás. Primero por el entorno, porque seguramente lo has visto, la distrital, la provincial y la departamental de Huacabelica, digamos que el ritmo de competencia es singular, ¿no? Básicamente porque la provincia de Huacabelica es la que tiene mayores recursos y marca una diferencia. Sí, por supuesto, casualmente de eso hablamos de las disparidades, ¿no? Por ejemplo, si yo comparo, para hacerte una idea, ¿no? Yo comparo la cantidad de jugadores que hay en la región Juni, comparado con Huacabelica o con Aria, mucho mismo, la verdad es que Huacabelica está muy, muy lejos de tener un nivel, por lo menos del que uno imagina, ¿no? Son regiones donde, lastimosamente, como consecuencia de una circunstancia económica, también, digamos, eso rebota en la parte deportiva y social, de manera que no hay trabajo de menores. Es por eso que nosotros hemos tratado de ver que la gente que nos ha venido a reforzar sea, digamos, la que nos va a brindar la jerarquía que en otro sector nos falta. De manera que es una lucha muy dura, pero estamos agradecidos con los jugadores de acá de la zona y con los que han venido, porque la verdad es que el plantel tiene un compromiso que nos ha llevado a este lugar en este momento, que ojalá lo podamos mantener y incluso mejorar, ¿no? Porque el objetivo, en verdad, está a hacer una historia más allá de lo que hemos conseguido hasta ahora. Después, hay un momento donde las capacidades, donde los recursos, marcan una diferencia, pero el objetivo está todavía muy arriba todavía para nosotros. Ojalá que eso se pueda dar. Trabajamos para eso, pero en el fútbol no siempre se da. Ojalá que se pueda dar, ¿no? Gracias.